Hola que tal a todos de YouTube estamos acá en el primer video de mi canal Este video se va a dividir en tres partes, la primera parte es sobre qué va a tratar este canal La segunda parte es cuáles son mis objetivos del 2021 Y la tercera y última parte es ¿Qué pasó con mi antiguo canal y por qué me cerraron un canal de más de 8000 suscriptores? Vamos a ver Este canal es un canal de humor, es un canal de tecnología En los próximos videos que vamos a ir viendo vamos a ver un montón de unboxings Vamos a ver reviews, vamos a aprender programación, vamos a hablar sobre PC gaming Vamos a aprender ethical hacking, vamos a aprender un montón Yo soy ethical hacker de profesión, soy ingeniero, ingeniero Y aparte de saber enseñar también intento ser graciosos Entonces si eres una persona friki, eres una persona que le gusta la programación, la tecnología Quieres aprender de hacking, quieres aprender, quieres tener tips para PC gaming Quieres mejorar el rendimiento de tu PC, quieres ahorrar tu cuarto para que tengas un super setup Quédate en este canal, suscríbete ahora mismo, dale like Porque estoy empezando a hacerlo nuevamente Y acá sí necesito bastante ayuda Y nos vemos en próximos videos Vamos a entrar ahora al segundo punto, el segundito punto Y en este punto te quiero conversar sobre mis objetivos del 2021 Estos objetivos los tenía planeados desde inicios del 2021 Pero me cerraron el canal Entonces voy a hacer un cambio y voy a dedicarme a full a este canal A este nuevo canal, voy a empezar desde cero Todos mis videos, no puede ser, aún no lo supero Voy a empezar a subir 3 videos a este canal todas las semanas Voy a subir historias, voy a subir publicaciones a Instagram Así que si quieres saber más puedes seguirme en Instagram, te lo voy a dejar aquí arriba Mi Instagram o también lo puedes ver aquí y buscarlo Y por último también voy a empezar a subir videos en TikTok Donde voy a poder enseñar cositas más interesantes Porque realmente por esta plataforma no me lo permiten Vamos a entrar ahora sí al punto número 3 Para que sepas qué pasó con mi otro canal Y por qué es que ya no voy a poder subir tanta información sobre hacking como antes Para las personas que ya me seguían desde antes Saben que yo había sufrido ya de haber tenido dos strikes como tres veces Y lo que pasa es que yo solamente tenía que llegar a este día O al día, no sé si hoy día lo voy a subir, creo que sí Al día 5 de abril Y si yo llegaba al 5 de abril sin que me pongan un strike más Estaba libre para que me pongan otro strike más después Pero YouTube me colocó el tercer strike hace un par de días Cerrándome el canal por completo Cerrándome un canal de más de 6 años subiendo videos Tenía videos de cuando tenía 18 años Cuando era menor todavía, de esa edad Y la verdad es que es muy triste porque de verdad subí bastante contenido muy interesante Y las personas que me seguían, que ojalá hayan logrado encontrar este nuevo canal Saben de lo que estoy hablando Y es por eso que he vuelto a abrir este canal Voy a empezar otra vez desde cero Muchos me han dicho que mejor ya lo dejé ahí Que ya no tiene mucho sentido Porque, o sea, es que ha sido tanto, tanto el esfuerzo Para que al final se quede en nada Pero voy a volver a intentarlo Voy a intentarlo una vez más Este es mi cuarto intento para volverme YouTuber Si no me sale en esta Entonces gente, espero que les haya gustado el video Si no se olviden de darle like, comentar, suscribirse al canal Y seguirme en Instagram Y en TikTok también si quieres seguirme para que veas No vas a ver bailes Así que, si quieres ver bailes no, no me sigo Por último, te agradezco por estar viendo este video Y ojalá me ayudes un montón para llegar a esta cifra de los 10.000 suscriptores este año Así, una cosa más Si bien este video no ha sido sobre tecnología en general Es que era el primer video y quería que sea algo así tipo Un poco más especial, ¿no? Contándoles un poco sobre qué tal el canal Así que ojalá me perdonen El miércoles viene un video El miércoles viene un video sobre ya algo así Tipo, aprende a hackear desde cero Voy a hacer algunos videos que ya había hecho antes Los voy a volver a hacer y los voy a volver a subir Y ojalá les guste bastante Muchas gracias a todos Ahora sí, me despido